Esta reseña de In a Violent Nature es traída a ustedes por El Hacho, una leyenda puertorriqueña, pronto en festivales. Dirigida y escrita por Chris Nash, In a Violent Nature es un slasher canadiense que es denominado un slasher ambiental. Yo había escuchado esta película y su concepto me voló la cabeza. ¿Cuál es su concepto? Que es una película en donde estamos siempre con el asesino. En vez de estar con los personajes humanos, todo lo vemos desde el punto de vista del asesino. O al menos un 90% de la película porque hay varias escenas en donde el punto de vista cambia al de los personajes humanos. Pero por el resto de la película lo que vemos es a este Jason-Edge personaje caminando por los bosques. Y si tú no sabes esto adelante, está una película que te va a aburrir. A mí me encantó, pero a mí me encantó porque yo sabía lo que iba a ver. Y otra de las cosas por las que a mí me encantó es por la nobleza del estilo de esta película. Que no me gustaría ver ninguna otra película de este estilo, también, eso es cierto. Pero verlo aunque sea una vez fue interesante este concepto. Ya que esto es básicamente Friday the 13th y específicamente Friday the 13th parte 6, Jason-Live. En donde vemos la resurrección de este personaje y cómo empieza a atacar a las personas porque está en busca de algo que es preciado para él. Sabemos que en el caso de Jason, pues, el territorio de Crystal Lake. En el caso de Johnny, que es como se llama este personaje, es un objeto en particular que se llevan al principio de la película y él está buscando el mismo. Yo no les recomendaría ver esta película ni siquiera a un fanático del horror. Porque hay muchos fanáticos del horror casuales. Yo solamente te recomiendo esta película si tú ves muchos Slashers. Y si sabes lo que va a ir a ver, es un personaje que va caminando por toda la película en busca de algo y matando de manera gráfica a las personas que se meten en su camino. Y en cuanto a la parte gráfica, creo que es una película que es bien efectiva en eso, no al nivel de Terrifier 2 en cuanto a lo gráfico. Pero si tiene varias de las muertes más divertidas que yo he visto en años en una película Slasher tradicional. El personaje de Johnny, al igual que Jason, es innecesariamente cruel en su muerte. Hay una que hay una muchacha haciendo yoga cerca de un alcantilado y tú piensas, ah, pues la va a empujar. No, no, hace mucho más. Y otra de las cosas que me gustó es cómo te van contando la historia de este personaje. Porque a pesar de que básicamente toda la película es con él desde su punto de vista, escuchamos a los humanos hablar de la historia de este personaje desde el principio y poco a poco nos van dando más detalles y van creando una cronología de eventos que a mí me encantaría ver en una película estilo tradicional de Johnny, ¿verdad? De In a Violent Nature, sí. Pero a la misma vez no, porque es Jason, es Jason. Ya yo he visto un montón de películas de Freddy's 13, pero a la misma vez sí, porque otro es Slasher. Y a mí me gustó mucho. Como les dije, las muertes están espectaculares. Aquí hay arquetipos como Tommy Jarvis, hay un personaje que se ha enfrentado con él por generaciones. Y sí, si tú no estás familiarizado con los Slasher, esta película probablemente te va a mega aburrir. O sea, esto es una película que yo puedo entender a cualquier persona que me diga, no me gustó, me aburrió, la muerte es tan chévere, pero está muy separada la una a la otra. O me aburrió el concepto. Y eso yo lo entiendo perfectamente. En mi caso, que produje un cortometraje Slasher, yo la amé. Esta es una película que yo disfruté un montón, pero es de esas películas que yo no le puedo recomendar a todo el mundo. Incluso a fanáticos de horror tampoco se la puedo recomendar, porque la gente no suele ver ni mucho menos apreciar filmes conceptuales como estos. Ahora, si tú eres fanático de Slasher, ahí como yo, deberías verla. No es que te va a gustar, pero deberías verla, porque la película tiene su nobleza y justifica su existencia con el estilo y las decisiones que tomaron. Y probablemente hay una versión un poquito más larga de esta película en donde no cortan para agilizar el ritmo narrativo. Y estamos un poco más detrás del personaje de Johnny. Pero creo que la película fue bien eficiente en contar su historia de la manera que lo quiso hacer y de mostrarnos a Johnny. Y ver todos estos elementos de Jason, de Friday the 13th. Quizás hasta un punto de vista aburrido, pero es un punto de vista nuevo. Una de las cosas que me encantó en su primera mitad es cómo mantiene el misterio de Johnny, de cómo él se ve. No lo vemos bien nunca. Llega un momento en donde lo vemos, incluso sin la máscara. Pero hasta llegar ahí fue como que fue bien sorprendente cómo mantuvieron ese balance. Entre vamos a hacer un Slasher, pero vamos a hacerlo desde este punto de vista. Pero vamos a mantener las muertes brutales de un Slasher que uno espera ver en un Slasher. Y vamos a mantener todos estos clichés del género, pero hacerlo de una manera sorprendente. Y una de las cosas que a mí es que cada vez que caemos con los personajes, mientras más va pasando la película, los personajes están en una etapa. Por ejemplo, ya desaparecieron los amigos. Pues ellos están ya como que desaparecieron. No encontramos los amigos. Y después cuando los vemos, pues ellos, encontramos los cuerpos. Se empiezan a enterar y como yo he visto tantas películas de Slasher, pues yo sé lo que hay entre medio de estas escenas. Tú no me tienes que contar esa historia porque ya la hemos visto mil veces. Y en este concepto, pues simplemente es poner ese acento en el punto en donde Johnny encuentra a los personajes humanos y capitalizar en eso con muertes. Y eso es lo que hace In a Violent Nature. Otra de las cosas es que no tiene música. El filme no tiene música. Lo que sí tiene es los pasos de Johnny que se sienten como un metrónomo y te ponen en este estado casi hipnótico al verlo. Si tú estás dispuesto a aceptar el concepto de la película. Si solamente viste el thriller, probablemente vas a pensar que esto es un Slasher tradicional y lo vas a odiar porque no, no lo es. No es más de lo mismo. O mejor dicho, es lo mismo, pero desde otro punto de vista que nunca habíamos visto. Y eso es para mí lo que hace que funcione. De la misma manera que el Hacho, una leyenda puertorriqueña, es un Slasher tradicional, pero con el sabor boricua. Esta es de estas películas que siento que va a ser más apreciada por los fanáticos del horror con el tiempo. No pienso que se va a volver una joya del género, pero sí probablemente un filme de culto. Es una película que a mí me encantó ver. Una de mis favoritas de horror de este año, pero a la misma vez también sé que no es un filme que le va a agradar a todo el mundo. El espectador casual está totalmente, ¿verdad? No la veas. Esta es una película que va a ver. Ahora mismo está disponible en Prime Videos para alquilar y rentar. Y me imagino que eventualmente va a estar disponible en Shudder, ya que ellos son la casa productora y distribuidora del filme. Estaba loco por verla. He escuchado cosas mixtas del filme. Y tras verlo, entiendo por qué esta es una película que o te va a gustar o te va a aburrir con ella. A mí me gustó y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una B menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.